Los drivers, por ejemplo, tenemos acá las camaritas. Vamos a traer una camarita Genius, quiere decir que no te la detecta. Entonces, como los drivers son muchos, generalmente siempre se catalogan o se dividen en categorías. Categorías de entrada, categorías de salida, categorías mixtas. Eso lo vamos a dejar inclusive para otra clase y explicar bien, pero como para que tengas idea. Inclusive hay más categorías que son de procesamiento, de almacenamiento, especiales y bueno, demás. Entonces todos esos periféricos van entrando en una categoría. Como para no dejarte con la duda, por ejemplo, todo lo que entra datos a la computadora son periféricos de entrada. Todos los que de alguna manera sacan el dato de la computadora, obviamente son periféricos de salida. Y aquellos que son de entrada y de salida son los periféricos mixtos. Aquellos que cumplen la función doble, tanto de entrada como de salida. ¿Sí? Por ejemplo, yo te voy a ir tirando unos nombres para ver si vas entendiendo cómo es el tema y ahí vamos a ver a dónde, en qué categoría lo ponemos. Entrada, salida y mixtos. No hablemos de los otros que son un poco más completados. Yo te digo, por ejemplo, el mouse. ¿Qué te parece en qué categoría lo pondrías? De entrada. Exacto. Porque yo muevo el mouse y estoy moviendo el puntero. Estoy ingresando una orden que se mueva para arriba, para abajo, para los costados. Entonces, periféricos de entrada. Teclado. De entrada. Exacto. ¿Por qué? Porque yo acá, por ejemplo, escribo y estoy dando una orden que se ingrese en texto. ¿Sí? Fíjate que acá empezaron a aparecer todos los que habíamos nombrado. Mira, tipo de navegadores ya aparecieron. ¿Sí? Inclusive acá hay un dibujito más, también más grande, pero acá aparecieron como los super amigos, ¿viste? Acá aparece el Opera, que habíamos dicho de lado, el Internet Explorer, el Moxida, el Firefox, el Safari y el Internet Explorer que aparece acá y el Google. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo te digo a vos una cámara web, como la que tenemos aquí en nuestra mesa. La cámara saca foto. Sería de salida. En realidad depende. Si yo le quiero poner foto, la cámara para ahí sería de entrada. Es de entrada. Porque yo estoy entrando en una imagen. Estoy entrando en la imagen. En una imagen o varias. Igualmente. Es de entrada. Siempre vos identificas eso. ¿Entra el dato? Sí, es de entrada. Entra. Saca el dato, de alguna manera u otra, de salida. Entra y sale. Es mixta. Por ejemplo, una impresora. De salida. Porque saca el papel, saca el dato impreso, dibujo, texto, carta, lo que sea. Lo saca. Entonces, es de salida. Y cuando dice que lo escanea. Sí. ¿No es que entra también? Exacto. ¿El escáner? ¿El escáner? Bueno, buena cuestión, Silvana. A eso se le llaman impresora multifunción, que es diferente a una impresora común y corriente. La impresora solamente imprime. Sí. La impresora multifunción escanea también. Ah, entonces. Escanea, fotocopia, bueno, y hace un montón de... La común sería de salida y la multifunción sería mixta. Exacto. Entra y salida. Exacto, porque entra el dato y sale. ¿Eh? El módem. El módem de entrada. ¿Vos solamente entras a internet? ¿No sacás cosas a internet? Ah, sí, entres. Bueno, sí. Misto. Entra y salido. Entra y salís por internet. Ah, sí. Por el bendito internet, que le vamos a dar con todo, para que no arregle el internet. Pero bueno, entras y salís. Es salida, mixta. Es mixta, ¿verdad? Micrófono de manos libres. Son los que utilizan las operadoras, que vienen con el auricular para escuchar lo que estás diciendo y con el micrófono para poder hablar y decirte, buenos días, mi nombre Sergio Barangán, ¿en qué puedo ayudarte? Mixto. Es mixto. Porque entra y salta. Exacto. Estoy entrando la voz por el micrófono y por el auricular estoy escuchando lo que la otra persona me está diciendo. Exacto. ¿Sí? Bueno, y así podríamos ir catalogando estos periféricos. Bueno, vamos a conectar la camarita y habíamos dicho también que la cámara, dependiendo de los drivers, manejadores, controladores o como quieran llamarles, ¿sí? Van a tener la posibilidad de que se detecte, un tipo de forma completamente automática, tipo Plus and Play, dependiendo del sistema operativo que vos le pongas y obviamente dependiendo de la base de datos del driver que él tenga incorporado en el sistema. Bueno, acabamos de poner la camarita y vemos que la lucecita de la cámara prende, o sea que relativamente vemos que tenemos una comunicación con la cámara, pero no vemos que haya aparecido ningún cartelito, por lo menos hasta por ahora no apareció, que diga agregándose componente de Genius y el modelito de la cámara. Y generalmente eso estaría muy bueno que aparezca porque de esa manera, bueno, ya prácticamente la podemos usar, sin instalar absolutamente nada, porque, vuelvo a repetir, es Plus and Play. Si vos querés verificar si te ha tomado la cámara, lo que podés hacer es esto. Nos vamos a ir, por ejemplo, a la opción de, por ejemplo, Equipo, que es como mi PC en otros sistemas operativos, con botón derecho, y nos vamos a ir a la opción donde dice Propiedades. Va a aparecer una ventanita como esta, que nosotros estamos viendo acá, y vamos a ir a la opción donde dice Administrador de dispositivos. Eso también yo te lo había enseñado en clases anteriores, cómo detectar los distintos tipos de componentes que vos tenés en tu máquina. Entonces, aquí les va diciendo, y vas mostrando, digamos, cuáles son los componentes que vos tenés instalados en tu computadora. Los distintos componentes, periféricos, accesorios, agregados, como quieras llamarlo, ¿sí? Bueno, fíjate que con este triangulito, podés ir abriéndolo hacia los costados, inclusive, está bueno que le haga siempre, qué sé yo, cada una semana, cada 15 días, un chequeo para que cada uno de estos periféricos esté instalado correctamente y no esté generando conflictos con ningún otro que se haya instalado posteriormente, porque si no, como resultado, vas a tener que alguno de estos periféricos va a ponerse en conflicto y no va a funcionar como corresponde, o de hecho no va a funcionar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos viendo que todo esté normal, que todo esté bien, y si hay alguno que está en conflicto, fíjate que acá te va a aparecer como un signito, acá obviamente mi máquina no aparece porque aparentemente tenemos todo, con un signo de exclamación, con un signo de exclamación, exacto, Silvana, de color amarillo, diciéndote que ese periférico no ha sido reconocido o que ese periférico está teniendo algún conflicto con algún otro. Entonces, ¿ves? Puede ser la cámara, ¿no? Puede ser... Porque dice otro dispositivo, ¿no? Exacto, porque ahí te dice otro dispositivo y te está marcando, ¿eh? El tipo, digamos, de dispositivo y en este caso dice SIF, SINGLE, CHIP y te aparece con el signito. Fíjate en este caso, para verificar netamente si es la cámara, si hacemos, si sacamos, retiramos la cámara... Pero esta no la retira como los pendrive, ¿no? Todo dispositivo, bueno... Pero no me sale, mirá, cuando hago en el icono, no me sale. Bueno, si no te sale, obviamente la retirás, y si no, acordate que tenemos que conectar, desconectar el dispositivo como lo habíamos dicho. Ahí lo saqué. Sí. Vale, desconecí. Bueno, volvé a verificar el dispositivo, este dispositivo que estaba marcándose como... Desapareció. Bueno, entonces... Era la cámara. Era la cámara. La cámara, en este caso, sí o sí necesita tener su driver incorporado para que ella funcione. ¿Eh? Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, como para identificar, dice, bueno, pero no me aparece, no me dice, ¿cómo hago? Bueno, para identificar, primero y principal, para poder bajar un driver de algo, tenés que saber por lo menos qué dispositivos estás trabajando, ¿sí? Bueno, sabemos que es una cámara web. Entonces, si un ruendito internet te deja, vamos a entrar en el Google Chrome y acá vamos a poner, por ejemplo, cámara web Genius, ¿sí? Y en base a eso ya vamos a ver un montón de imágenes, ¿sí? Y vamos a verificar de todas las imágenes que nos aparece cuál es la camarita que más se acerca a la que nosotros queremos instalar. O sea, vamos a tratar de entrar en el Google y ahí vamos a poner cámara web, cámara web Genius, Genius. Cámara web, aquí como. Sí, cámara web se escribe W, B, B, larga, web, espacio, Genius, Genius se escribe Genius, Genius, ¿sí? Y apretamos Enter. Como nosotros no sabemos el modelo, ¿eh? Porque no sabemos, solamente sabemos que es un dispositivo de entrada, una cámara web, y sabemos netamente que el modelo, no lo sabemos, pero sí sabemos que la marca es Genio porque así lo dice en la parte frontal de la cámara o del dispositivo de entrada. Entonces, una vez que ya tengamos eso, nos va a aparecer, digamos, un montón de imágenes de las cuales van a aparecer un montón de modelitos de Genio y en base a eso, obviamente, ya vamos a poder ver cuál es el modelo de nuestra cámara. Y en base a eso, ahí ya podríamos proseguir al otro paso que sería, dentro del mismo navegador, poner descargar driver, driver se escribe driver, descargar driver de cámara web Genio modelo MF720, por ejemplo, ¿no? Lo estoy inventando yo en el modelo. Entonces, de esa manera, para Windows, eso es otra de las cosas que por ahí está bueno especificar porque por ahí yo bajo un controlador para Windows 8 o para Windows 7 y resulta que lo adquiero para Windows XP y es diferente el sistema operativo y obviamente no va a funcionar. Entonces, siempre es conveniente especificarle bien. Entonces, descargar driver para webcam o cámara web, que no esté llano, Genio modelo F435T y para Windows XP, por ejemplo. Y apretas Enter y te va a ir llevando a distintas páginas y bueno, en base a eso, descargar esos archivitos y una vez que se descargaron, automáticamente instalarlo. Y con eso, cuando nuevamente volvés a poner la cámara en tu conector USB, te lo tiene que detectar.